Para recuperar la afectación en el suministro del servicio de agua potable que cerca de 78 mil personas sufrieron tras el paso de ETA aquí en la región Brunca, el AIA invertirá 799 millones de colones en obras que ya se encuentran en proceso de contratación. Bueno, la región Brunca en general, pero Cotobrú sobre todo, ha sido uno de los más afectados, 32 mil 700 personas hubieron interrumpido el servicio de agua potable a causa de ETA. Los trabajos consideran la instalación de tuberías de conducción en el sector de San Miguel de Zabalito y Agua Buena en Cotobrú, así como Ciudad Neili en Corredores. Además, se invertirá en la construcción de un muro de contención en el dique de Quebradas aquí en Pérez Celedón. La primera de estas contrataciones inició labores en la instalación de una tubería de conducción para los habitantes de Ciudad Neili, así como en Agua Buena. En este caso, las obras, que demorarían un par de semanas para estar listas, ascienden a un total de 96.5 millones de colones. La afectación en el distrito de Agua Buena en Cotobrú ha sido tal que aún no se restablece el servicio para cerca de 7 mil 380 personas, a quienes se les continúa suministrando el agua potable por medio de un camión cisterna. La obra en ejecución contempla la instalación de 120 metros de tubería de conducción que transporta el agua a los tanques de almacenamiento de algunas de sus comunidades, y que fueron barridos tras los deslizamientos provocados por ETA. Lo mismo sucede con la instalación de 170 metros de tubería que se reubican en este momento en una zona segura en Ciudad Neili. El plazo de finalización de estos trabajos está previsto para dos semanas. Un total de 32.700 personas del cantón de Cotobrú vieron interrumpido el servicio de agua potable a causa de ETA, y el AIA ya logró restablecerlo a un 77% de los afectados. La idea es restablecer por completo en el menor tiempo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!